¡Felices! Es una bendición, es una bendición muy grande para nosotros y para todo Colombia. En esos momentos, mi segundo hogar. Mompas, amigos de colegio, compañeros de la vida que se juntaron para hacer humor y divertir a la gente con los personajes del soldado Micolta y el teniente Rincón. Ellos son los siameses. Lo que te quedó en la casa. ¿Qué me quedó? El celular. Pero como le tengo clave. Como Michael Shakiro me lo desbloqueó. Resulta que en el colegio cuando nos conocimos nos volvimos mompas, panas, andamos de arriba para abajo. Entonces un amigo decía, yo a estos locos los veo juntos, parecen siameses. ¿Los siameses? ¿Qué es eso? Los siameses son dos hermanos que mantienen pegados, o sea, ah, siameses. Entonces cuando ya quisimos hacer un nombre para el grupo, no, pues los siameses. Y lo cómico es que no nos parecemos en nada físicamente. Entonces por eso la gente... Uno es blanco, el otro es negro, entonces el contraste, ¿no? ¿Por qué los siameses no se parecen en nada? Uno es alto, el otro es más bajo. No pinta el otro. Ay. Caballos. ¡Caballitos, le dije! ¡Potiene mi teque! Señor, le dije caballitos. ¿Por qué hace así? ¡Caballitos de mar! Los siameses es un grupo de humor que se fusionó hace... Uf, hace por ahí qué. ¿Nos 20, 21 años? Sí. Empezamos a trabajar en el colegio a nivel de presentaciones de colegio. Luego pasamos a la radio en Palmira, luego pasamos a la televisión en Palmira y luego hicimos el brinco al canal Sábados Felices, siempre como el grupo Los siameses. Tenemos cuatro, ¿no? ¿Cuáles son? Pues mi teniente... ¿Qué, cómo le parece, mi teniente, que la sargento esa que está lo más de buena? Sí, señor. Le pusimos la paloma. Ah, porque mantiene sacando pecho. No, porque estoy que la es plumo. Pero antes de llegar a Sábados Felices, Alexander Rincón y Roberto Lozano soñaron con ser como esos humoristas que veían en televisión en compañía de sus familias. Sí, siempre fue el sueño de ir a Sábados Felices y una vez tomamos la decisión al menos, pero no, pagámosle, al menos para contarle a nuestros hijos que tuvimos las agallas para ir y al menos contarle la experiencia como fue y a partir de ahí, pues, gracias a Dios nos dieron las cosas. Esto es un chontalluro granada. Esto es una pera bomba. ¿Verdad? ¿Y esa manzana? Oh, tiene un veneno el verraco, mi teniente. No, hombre. Pero el más importante es este, mi teniente. Mire, es un micrófono. No, mi teniente. Es un arma de destrucción masiva. Es más importante que eso. ¿Qué es eso? Es mi almuerzo. Sin lugar a dudas, el teniente Rincón, el soldado Micolta y Colombia son los personajes más reconocidos de estos dos humoristas, show con el que se han ganado el corazón de millones de televidentes. ¿Y si no hay puente? Pues nos tocó trabajar el lunes. Yo estudié locución para radio y televisión en Cali y era muy cómico porque teníamos un compañerito que era afrocolombiano y su nombre y su apellido era Micolta. Era muy chistoso, era súper chistoso. Él decía que él quería ser locutor pero no tenía la voz. Pero él seguía yendo, insistía, insistía y de pronto eso ha tenido algo que ver con el nombre, las raíces, mi infancia. Fue en Buenaventura. He tenido mucho contacto con el folclor Vallecaucano y por eso. ¿Y el nombre de Colombia sí? Colombia fue cuando quisimos hacer la esposa de Micolta, pues, que ya es una manera del teniente para hacer otra cosa. Entonces, la pareja, pues, entonces, ¿por qué Colombia? Porque quería un nombre que llegara al pueblo, que llegara. Que a nadie se le olvidara. Que a nadie se le olvidara y que fuera tierna y que fuera como, 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 sí, como casquizuente. Él tapó, pues, entonces, a Colombia. Entonces, desde ahí empezamos con la pareja. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo bien bonito, Colombia, ve. Sí. ¿Sabes qué? Para mí, tú eres mi Eva. Ay, hijo, ¿por qué? Porque eres mi primera mujer. Ay, tan lindo. Tú eres mi dálmata. La creación de nuevos personajes se convirtió en una necesidad de los siameses para darle un nuevo aire a sus rutinas, que empezaron cuando se presentaron al concurso de los cuentachistes y, posteriormente, fueron llamados a ser parte del elenco. Me llamó Fernando Gaviria. Me dijo, ¿dónde estás? ¿Estás de pie? Sentate. Cuando me dijo, sentate, yo dije, ¿algo pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, que has contratado para el elenco tú y tu compañero Alex. Dame el número. Yo llamo a Alex y le aviso. Y le digo, no, déjeme, yo le aviso. Entonces, lo llamé a la oficina. Le dije, monpa, pena con usted, pero me contrataron en el elenco. Y eso, a los felices. Alex dijo, uy, bacano, hermano, lo felicitos. Chévere, hermano. Hágale, pa' delante. Pa' delante. Y después le dijo, parcerito, y usted también. No, saltamos del elenco un día. Me dice. Cuidado, 40 tortugas. Cuidado, ya, hua, hua, chuchu. Gua, y yo, que, yo, que, ya, cayó. ¿Se embobó o qué? Le dije, tortuga, ¿por qué hace así? Es que estaba en Tortugas Ninja, lo más de bacanas. Su llegada a Sábados Felices se dio hace pocos años. Pero eso no les ha impedido poder conocer a sus grandes ídolos y maestros del humor. Esa generación anterior a nosotros, ellos fueron nuestros maestros. Fueron las personas que nosotros, cuando estábamos niños, veíamos así, y veíamos en televisión y nos hacían reír. A esas personas les debemos mucho, a lo que es el Mocho, a lo que es el flaquito, que es de Palmira también, a don Enrique Colaviza, la gorda, don Heriberto, alerta, todo ese grupo aprendimos mucho, nuestros maestros. Yo les hice un orgullo trabajar al lado de ellos. Esos que lo veían en televisión a horas que los saluden a uno, como compañeros, es muy agradable. ¿Y qué es lo que te quieren comprar? Pues yo quiero comprarme un radio. Pues decime a mí, yo te compro tu radio. Decime, ¿de qué clase de radio querés? Dejo que vienen alrededor con un carro. Una cosa es llegar y estar en Sábados Felices, otra cosa es mantenerse. Entonces ahí uno mira la experiencia de ellos, que es la perseverancia y la disciplina de estar escribiendo, estar renovando libretos. Entonces de eso hemos aprendido mucho, de los viejos entre comillas. Por ahora podemos asegurar que tendremos el humor de los siameses para rato. Todo gracias a la inmensa oportunidad que les brindó Sábados Felices. Unos aretes. No, tampoco un arete. Tampoco una pulsera. No, tampoco una pulsera. ¿Qué es el regalo que tiene diamantes? Una baraja, tiene diamantes, tiene tréboles, corazones. No queríamos nada porque... No, Sábados Felices nos da la imagen. Y estamos donde estamos, gracias a él. Pues indiscutiblemente Sábados Felices es la vitrina más grande del humor que hay en Colombia. Obviamente no tendríamos el reconocimiento que tenemos ahora. Yo digo primero que todo a Dios, nuestra familia y segundo obviamente al canal. El canal ha tenido mucho que ver con Sábados Felices es lo máximo. 44 años, un programa espectacular y ojalá y nunca se acabe. Bueno, señores, vamos a una pausa bien pequeña y ya regresamos a este programa que se llama... Sábados Felices. No, es una bendición, es una bendición muy grande para nosotros y para todo Colombia. En ese momento, mi segundo gano. La verdad es que se les, conozco, swingle más tarde. La verdad es que se me acompañe en el celular Los sacanales de la cabeza son cardíaco y la gente con el carrito de cultura Exipos Gracias por ver el video